Bien, estamos con Sergio Guevara, director de la Maratón del Atlántico. Sergio, bienvenido nuevamente a Teleprogreso. Pues estamos a pocos días ya de que arranque esa séptima edición. Efectivamente, sumamente satisfechos de estar próximos a la realización de lo que es la mejor carrera, la única maratón avalada por la Federación Hondureña de Atletismo, por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras Largas, que se va a correr el cercano domingo primero de diciembre. Estamos ya a pocos días, con agrado comentarles que estamos ya terminando los últimos ajustes. Miren, ya nos llegaron las medallas. Es algo extraordinario sentirlas, verlas como cada uno de los cientos, miles de corredores que nos están visitando a nivel nacional. Mucha gente de Tegucigalpa, Comayagua, Ciguatepeque, La Ceiba, obviamente el tema de Progreso, Puerto Cortés, San Pedro Sula, del Sur y gratamente también amigos extranjeros de Centroamérica, de Estados Unidos y de Sudamérica, que van a estar aquí presentes el primero de diciembre, saliendo a las 4 de la mañana desde el Centro Comercial Molde de las Américas, donde los vamos a recibir. Y después de dar las gracias y una bendición por permitirnos llegar a esa instancia, a las 4 en punto iluminaremos el cielo con unos juegos de bengala que ya tenemos adquiridos desde la parte de occidente de nuestro país y veremos cómo salen ese mar de deportistas de toda edad, de todo tamaño, todos unidos con la gran pasión que nos une, que es este sentimiento de tener un estilo sano de vida y por qué no, de poder completar 10.5 kilómetros y pasar después a mi compañero y llegar a los 21 kilómetros y compartir esto con otro compañero y tenemos aproximadamente 200 personas registradas para lo que es la gran distancia de los corredores, que es 42 kilómetros, 195 kilómetros, que distancia que está trayendo a los mejores maratonistas de Honduras, porque el ganador y la ganadora van a representar Honduras en el Mundial de Atletismo 21K que se va a realizar en el mes de mayo en Polonia. Es el campeonato mundial y los ganadores de la Maratón del Atlántico van a representar Honduras en este magno evento internacional. Y Teleprogreso es el canal oficial de la transmisión. Efectivamente, ustedes identificados con lo que es nuestro país, esta con la carrera de la Maratón del país, pues obviamente estamos uniendo esfuerzos para poder dar una cobertura completa, muy honrados, muy agradecidos de permitirnos que nos acompañen en esta gran tarea que es promover el tema de lo del deporte. Ahí ustedes van a poder tomar fe de esa alegría de esas señoras jóvenes deportistas cuando crucen esa meta, esa energía positiva que se siente desde temprano en la mañana, el apoyo de los casi 14 puntos de hidratación, donde van a estar acompañados por los diferentes equipos que están apoyando la Maratón. Y después ver a todos con estas medallas, obviamente cansados, sudados, pero alegres de haber cumplido esta tarea. Y después lo que es ya una tradición, que es una gran fiesta y celebración que tenemos en la playa municipal de Puerto Cortés, porque terminamos en la playa. Es un sentimiento muy bonito estar ahí en el mar del Caribe, en la playa, disfrutando con los amigos, muchas fotografías y pues sobre todo la cobertura de Teleprogreso. Son 42 kilómetros la meta o el recorrido en este caso, en tres diferentes categorías. Háblanos acerca de ese recorrido. Arrancamos desde Choloma y finalizamos en Puerto Cortés. Efectivamente, la distancia está certificada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo del Mundo. Hicieron una medición de esta distancia, que son exactamente 42 kilómetros, 195 metros. Esa medición se ejecutó el año pasado y nos certificaron que la misma cumple con esa distancia. Iniciamos y tenemos marcado el punto de inicio y tiene que ser en ese punto exacto para que se cumpla. Y tenemos 14 puntos que culminan desde Choloma, todo lo que es la carretera CA5, ingresando antes de Puerto Cortés a mano izquierda en dirección hacia lo que es la parte de Omoa y entrando después a sus playas municipales, donde igual ahí se va a ver una meta inflable y grande, que es donde vamos a recibir a todos los campeones.